Hola amigos bienvenidos a su canal, El Fantástico Mundo Nerd. En esta ocasión les comparto, El Guardián entre el Centeno. Novela escrita por J. D. Schalinger en 1951. Un dato curioso, varios asesinos famosos tomaron el libro como referencia. Mark David Chapman el día que mató a John Lennon el 8 de diciembre de 1980, había comprado un ejemplar de este libro y escribió en él, esta es mi declaración. Tras matar a Lex Vittel, sacó la novela y se quedó leyéndola hasta que llegó la policía y lo arrestó. En su declaración a la policía tres horas después, Chapman dijo, estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo. Sin más preámbulo espero disfruten esta estupenda novela. Si les gusta por favor suscríbete a mi canal para subir más. Gracias. J. D. Schalinger El Guardián entre el Centeno Capítulo 1 Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les darían ataques si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. A, D, punto, B, punto, tampoco le he contado más. Y eso que es mi hermano, vive en Hollywood. Como no está muy lejos de este antro, suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será quien me lleve a casa cuando salga de aquí, quizá el mes próximo. Acaba de comprarse un jaguar, uno de esos cacharros ingleses que se pone en las 200 millas por hora como si nada. Cerca de 4.000 dólares le ha costado. Ahora está forrado el tío. Antes no. Cuando vivía en casa era solo un escritor corriente y normal. Por si no saben quién es, les diré que ha escrito el pececillo secreto, que es un libro de cuentos fenomenal. El mejor de todos es el que se llama igual que el libro. Trata de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Es una historia estupenda. Ahora D, punto, B, punto, está en Hollywood prostituyéndose. Si hay algo que odie en el mundo es el cine. Ni me lo nombren. Empezaré por el día en que salí de Pensey, que es un colegio que hay en Agerstown, Pensilvania. Habrán oído hablar de él. En todo caso, seguro que han visto la propaganda. Se anuncian miles de revistas siempre con un tío de muy buena facha montado en un caballo y saltando una valla. Como si en Pensey no se hiciera otra cosa que jugar todo el santo día al polo. Por mi parte, en todo el tiempo que estuve allí, no vi un caballo ni por casualidad. Debajo de la foto del tío montado siempre dice lo mismo. Desde 1888 moldeamos muchachos, transformándolos en hombres espléndidos y de mente clara. ¡Tontadas! En Pensey se moldea tan poco como en cualquier otro colegio. Y allí no había un solo tío ni espléndido ni de mente clara. Bueno, sí, quizá dos. Eso como mucho. Y probablemente ya eran así de nacimiento. Pero, como les iba diciendo, era el sábado del partido del fútbol contra Saxon Hall. A ese partido se le tenía en Pensey por una cosa muy seria. Era el último del año y había que suicidarse. O poco menos si no ganaba el equipo del colegio. Me acuerdo que hacia las 3 de aquella tarde estaba yo en lo más alto de Tonson Hill. Junto a un cañón absurdo de esos de la guerra, de la independencia y todo ese follón. No se veían muy bien los graderíos. Pero sí se oían los gritos. Fuertes y sonoros los del lado de Pensey, porque estaban allí prácticamente todos los alumnos. Menos yo. Y débiles y como pagados los del lado de Saxon Hall, porque el equipo visitante, por lo general, nunca se traía muchos partidarios. A los encuentros no solían ir muchas chicas. Solo los más mayores podían entrar invitadas. Por donde se las mirase era un asco de colegio. A mí, los que me gustan son esos sitios donde al menos de vez en cuando se venían unas cuantas chavalas, aunque solo estén rascándose un brazo, o sonándose la nariz, o riéndose, o haciendo lo que les dé la gana. Selma Turner, la hija del director, sí iba con bastante frecuencia. Pero, vamos, no era exactamente el tipo de chica como para volverle a uno loco de deseo. Aunque simpática sí era. Una vez fui sentado a su lado en el autobús desde Agerstown, al colegio, y nos pusimos a hablar un rato. Me cayó muy bien. Tenía una nariz muy larga, las uñas todas comidas y como sanguinolentas, y llevaba en el pecho unos postizos, de esos que parece que van a pincharle a uno, pero en el fondo, daba un poco de pena. Lo que más me gustaba de ella es que nunca te venía con el rollo de lo fenomenal que era su padre. Probablemente sabía que era un gilipollas. Si yo estaba en lo alto de Townsend Hill, en vez de en el campo de fútbol, era porque acababa de volver de Nueva York con el equipo de Esgrima. Yo era el jefe. Menuda cretinada. Habíamos ido a Nueva York aquella mañana para enfrentarnos con los del colegio McBurney. Solo que el encuentro no se celebró. Me dejé las floretes, el equipo y todos los demás trastos en el metro. No fue del todo culpa mía. Lo que pasó es que tuve que ir mirando el plano todo el tiempo para saber dónde teníamos que bajarnos. Así que volvimos a Pensay a las dos y media en vez de a la hora de la cena. Los tíos del equipo hicieron el vacío durante todo el viaje de vuelta. La verdad es que dentro de todo tuvo gracia. La otra razón por la que no había ido al partido era porque quería despedirme de Spencer, mi profesor de historia. Estaba con gripe y pensé que probablemente no se pondría bien hasta ya entrada a las vacaciones de Navidad. Me había escrito una nota para que fuera a verlo antes de irme a casa. Sabía que no volvería a Pensay. Es que no les he dicho que me habían echado. No me dejaban volver después de las vacaciones porque me habían suspendido en cuatro asignaturas y no estudiaba nada. Me advirtieron varias veces para que me aplicara, sobre todo antes de los exámenes parciales, cuando mis padres fueron a hablar con el director, pero yo no hice caso. Así que me expulsaron. En Pensay expulsaron a los chicos por lo menos de nada. Tienen un nivel académico muy alto, de verdad. Pues, como iba diciendo, era diciembre y hacía un frío que pelaba lo alto de aquella dichosa montañita. Y yo solo llevaba una gabardina y ni guantes ni nada. La semana anterior alguien se había llevado directamente de mi cuarto, mi abrigo de pelo de camello, con los guantes forrados de piel metidos en los bolsillos y todo. Pensé y era una cueva de ladrones. La mayoría de los chicos eran de familias de mucho dinero, pero aún así era una auténtica cueva de ladrones. Cuanto más caro el colegio, más te roban palabra. Total, que ahí estaba yo junto a ese cañón absurdo, mirando el campo de fútbol y pasando un frío de mil demonios. Solo que no me fijaba mucho en el partido. Si seguía clavado en el suelo, era por ver si me entraba una sensación de despedida. Lo que quiero decir es que me he ido de un montón de colegios y de sitios sin darme cuenta siquiera de que me marchaba. Y eso me revienta. No importa que la sensación sea triste o hasta desagradable, pero cuando me voy de un sitio, me gusta darme cuenta de que me marcho. Si no luego, da más pena todavía. Tuve suerte. De pronto pensé en una cosa que me ayudó a sentir que me marchaba. Me acuerdé de un día en octubre, o por ahí, en que yo, Robert Titchener y Paul Campbell, estábamos jugando al fútbol delante del edificio de la administración. Eran unos tíos estupendos, sobre todo Titchener. Faltaban pocos minutos para la cena, y había anochecido bastante, pero nosotros seguíamos, dale, que te pego, metiéndole puntapiés a la pelota. Esta media te han oscurecido, que casi no veía ni el balón, pero ninguno queríamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Al final, no tuvimos más remedio. El profesor de biología, el señor Zambesi, se asomó a la ventana del edificio y nos dijo que volviéramos al dormitorio y nos arregláramos para la cena. Pero lo que iba, si consigo recordar una cosa de ese estilo, enseguida me entra la sensación de despedida. Por lo menos la mayoría de las veces. En cuanto la noté, me di la vuelta y eché a correr cuesta abajo por la ladera opuesta de la colina en dirección a la casa de Spencer. No vivía dentro del recinto del colegio. Vivía en la avenida Anthony Wayne. Corría hasta la puerta de la verja, y allí me detuve a cobrar aliento. La verdad es que cuando corro un poco, se me corta la respiración. Por una parte, porque fumo como en la chimenea, o mejor dicho, fumaba, porque me obligaron a dejarlo. Y por otra, porque el año pasado crecí seis pulgadas y media. Por eso también estuve a punto de pescar una tuberculosis y tuvieron que mandarme aquí a que me hicieran un montón de análisis y cosas de esas. A pesar de todo, soy un tío bastante sano, no crean. Pero como decía, en cuanto recobré el aliento, crucé a todo correr la carretera a 204. Estaba completamente helada y no me rompí la crisma de milagro. Ni siquiera sé por qué corría. Supongo que porque me apetecía. De pronto me sentí como si estuviera desapareciendo. Era una de esas tardes extrañas, horriblemente frías y sin sol ni nada. Y uno se sentía como si fuera a esfumarse cada vez que cruzaba la carretera. ¡Jo! No me di prisa ni nada a tocar el timbre de la puerta en cuanto llegué a casa de Spencer. Estaba completamente helado. Me dolían las orejas y apenas podía mover los dedos de las manos. ¡Vamos, vamos! Dije casi en voz alta. ¡A ver si abren de una vez! Al fin apareció la señora Spencer. No tenían criada ni nada y siempre salían ellos mismos a abrir la puerta. No debían andar muy bien de pasta. ¡Holden! Dijo la señora Spencer. ¡Qué alegría de verte! ¡Entra, hijo! ¡Entra! Te habrás quedado al ladito. Me parece que se alegró de verme. Le caía simpático. Al menos eso creo. Se imaginará la velocidad que entré en aquella casa. ¿Cómo está usted, señora Spencer? Le pregunté. ¿Cómo está el señor Spencer? ¡Dame el abrigo! Me dijo. No me había oído preguntar por su marido. Estaba un poco sorda. Colgó mi abrigo en el armario del recibidor y mientras me eché el pelo hacia atrás con la mano. Por lo general lo llevo cortado al cepillo y no tengo que preocuparme mucho de peinármelo. ¿Cómo está usted, señora Spencer? Volví a decirle. Solo que esta vez más alto para que me oyera. ¡Muy bien, Holden! Cerró la puerta del armario. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Por el tono de la pregunta supe inmediatamente que Spencer le había contado lo de mi expulsión. Muy bien, le dije. ¿Y cómo está el señor Spencer? ¿Se le ha pasado ya la gripe? ¡Qué bajo, Holden! Se está portando como un perfecto... Yo qué sé. Está en su habitación, hijo. ¡Pasa! Capítulo 2 Dormían en habitaciones separadas y todo. Debían tener como 70 años cada uno y hasta que... Puede que más. Y sin embargo, aún seguían disfrutando con sus cosas. Un poco a lo tonto, claro. Pensarán que tengo mala idea, pero de verdad, no lo digo con esa intención. Lo que quiero decir es que solía pensar en Spencer a menudo y que cuando uno pensaba mucho en él empezaba a preguntarse ¿para qué demonios querría seguir viviendo? Estaba todo encorvado, en una postura terrible. Y en clase, cuando se le cayó una tiza al suelo, siempre tenía que levantarse un tío de la primera fila, recogérsela. A mí eso me parece horrible, pero si se pensaba en él solo un poco, no mucho, resultaba que dentro de todo no lo pasaba tan mal. Por ejemplo, un domingo que nos había invitado a mí y a otros cuantos chicos a tomar chocolate, nos enseñó una manta toda raída que él y su mujer le habían comprado a un navajo en el parque de Yellowstone. Se notaba que Spencer lo había pasado de miedo comprándola. A eso me refería. Ahí tienen a un tío como Spencer, más viejo que Matusalén, y resulta que se lo pasa bárbaro comprándose una manta. Tenía la puerta abierta, pero aún así llamé un poco con los nudillos para no parecer mal educado. Se le veía desde fuera. Estaba sentado en un gran sillón de cuero envuelto en una manta de que acabo de hablarles. Cuando llamé, me miró. ¿Quién es? Gritó. Caulfield, ¡entra, muchacho! Fuera de clase estaba siempre gritando. A veces le ponía a uno nervioso. En cuanto entré, me arrepentí de haber ido. Estaba leyendo el Atlantic Monthly. Tenía la habitación llena de pastillas y medicinas y olía a Vicks Vaporub. Todo bastante deprimente. Confieso que no me vuelven loco los enfermos, pero lo que hacía la cosa aún peor era que llevaba puesto un batín tristísimo, todo zarapastroso. que debía tener desde que nació. Nunca me ha gustado ver a los viejos ni en pijama, ni en batín, ni en nada de eso. Van enseñando el pecho todo lleno de bultos y las piernas, esas piernas de viejo que se ven en las playas, muy blancas y sin nada de pelo. Buenas tardes, señor, le dije. Me han dado su recado. Muchas gracias. Me había escrito una nota para decirme que fuera a despedirme de él antes del comienzo de las vacaciones. No tenía que haberse molestado. Habría venido a verle de todos modos. Siéntate ahí, muchacho, dijo Spencer. Se refería a la cama. Me senté. ¿Cómo está de la gripe? Si me sintiera un poco mejor, tendría que llamar al médico, dijo Spencer. Se hizo una gracia horrorosa y empezó a reírse como un loco, medio ahogándose. Al final, se enderezó en el asiento y me dijo, ¿cómo no estás en el campo de fútbol? Creí que hoy era el día del partido. Lo es. Y pensaba ir, pero es que acabo de volver de Nueva York con el equipo de Esgrima, le dije. Vaya cama que tenía el tío. Dura como una piedra. De pronto le dio por ponerse serio. Me lo estaba temiendo. Así que nos dejas, ¿eh? Sí, señor. Eso parece. Empezó a mover la cabeza como tenía por costumbre. Nunca ha visto a nadie mover tanto la cabeza como a Spencer. Y nunca llegué a saber si lo hacía porque estaba pensando mucho o porque no era más que un vejete que ya no distinguía el culo de las témporas. ¿Qué te dijo, señor Tarmer, muchacho? He sabido que tuvisteis una conversación. Sí, es verdad. Me pasé en su oficina como dos horas, creo. ¿Y qué te dijo? Pues eso, de que la vida es como una partida y hay que vivirla de acuerdo con las reglas del juego. Estuvo muy bien. Vamos, que no se puso como una fiera ni nada. Solo me dijo que la vida era una partida y todo eso. Ya sabe. La vida es una partida, muchacho. La vida es una partida y hay que vivirla de acuerdo con las reglas del juego. Sí, señor, ya lo sé. Ya lo sé. De partida un cuerno. Menuda partida. Si te toca del lado de los que cortan el bacalao, desde luego que es una partida. Eso lo reconozco. Pero si te toca del otro lado, no veo dónde está la partida. En ninguna parte. Lo que es de partida, nada. ¿Ha escrito ya, señor Tharmer, a tus padres? Me preguntó Spencer. Me dijo que iba a escribirles el lunes. ¿Te has comunicado ya con ellos? No, señor. Aún no me he comunicado con ellos porque seguramente les veré el miércoles por la noche cuando vuelva a casa. ¿Y cómo crees que te tomarán la noticia? Pues se enfadarán bastante, le dije se enfadarán he ido ya como a cuatro colegios. Meneé la cabeza. Meneo mucho la cabeza. ¡Jo! Dije luego. También digo ¡Jo! muchas veces. En parte porque tengo un vocabulario pobrísimo y en parte porque a veces hablo y actúo como si fuera más joven de lo que soy. Entonces tenía 16 años. Ahora tengo 17 y a veces parece que tuviera 13 lo cual es bastante irónico porque mido 6 pies y 2 pulgadas y tengo un montón de canas. ¿De verdad? Todo un lado de la cabeza el derecho lo tengo de millones de pelos grises. Desde pequeño y aún así hago cosas de crío de 12 años. Lo dice todo el mundo especialmente mi padre y en parte es verdad aunque solo en parte pero la gente se cree que las cosas tienen que ser verdad del todo. No es que me importe mucho pero también es un rollo que le estén diciendo a uno todo el tiempo que a ver si se porta como corresponde a su edad. A veces hago cosas de persona mayor en serio pero de eso nadie se da cuenta la gente nunca se da cuenta de nada. Spencer empezó a mover otra vez la cabeza empezó también a meterse el dedo en la nariz hacía como si solo se estuviera rascando pero la verdad es que se metía el dedazo hasta los sesos. Supongo que pensaba que no importaba porque al fin y al cabo estaba solo conmigo en la habitación y no es que me molestara mucho pero tiene que reconocer que da bastante asco ver a un tío hurgándose las napias. Luego dijo tuve el placer de conocer a tus padres hace unas semanas cuando vinieron a ver al señor Turner son encantadores encantadores sí son buena gente encantadores esa sí que es una palabra que no aguanto suena tan falsa que me dan ganas de vomitar cada vez que la oigo de pronto pareció como si Spencer fuera a decir algo muy importante una frase lapidaria aguda como un estilete se arrellanó en el asiento y se removió un poco pero fue una falsa alarma todo lo que hizo fue coger el antimonlin que tenía sobre las rodillas y tiraron encima de la cama erró el tiro estaba solo a dos pulgadas de distancia pero falló me levanté lo recogí del suelo y lo puse sobre la cama de pronto me entraron unas ganas horrorosas de salir de allí pitando sentía que me venía encima un sermón y no es que la idea en sí me molestara pero me sentí incapaz de aguantar una filípica o leer a Vicks Vaporú y ver a Spencer con su pijama y su batín todo al mismo tiempo de verdad que era superior a mis fuerzas pero tal como me lo estaba temiendo empezó ¿qué te pasa muchacho? me preguntó y para su modo de ser lo dijo con bastante mala leche ¿cuántas asignaturas llevas este semestre? cinco señor cinco ¿y en cuántas te han suspendido? en cuatro removí un poco el trasero en el asiento en mi vida había visto cama más dura en lengua y literatura me han aprobado le dije porque todo eso de Beowulf y Lord Randall mi hijo lo había dado ya en el otro colegio la verdad es que para esa clase no he tenido que estudiar casi nada solo escribí una composición de vez en cuando ni me escuchaba nunca escuchaba cuando uno le hablaba te he suspendido en historia sencillamente porque no sabes una palabra lo sé señor jo que sí lo sé no ha sido culpa suya ni una sola palabra repitió eso sí que me pone negro que alguien te diga una cosa dos veces cuando tú ya la has admitido a la primera pues aún lo dijo otra vez ni una sola palabra dudo que hayas abierto el libro en todo el semestre lo has abierto dime la verdad muchacho verá le eché una ojeada un par de veces le dije no quería herirle le volvía loco la historia con que lo ojeaste eh dijo y con un tono de lo más sarcástico tu examen tu examen está ahí sobre la cómoda encima de ese montón tráemelo por favor aquello sí que era una puñalada trapera pero me levanté a cogerlo y se lo llevé no tenía otro remedio luego volví a sentarme en aquella cama de cemento jo no saben lo arrepentido que estaba de haber ido a despedirme de él manoseaba el examen con verdadero asco como si fuera una plasta de vaca o algo así estudiamos los egipcios desde el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre dijo fue el tema que tú elegiste ¿quieres oír lo que dices aquí? no señor la verdad es que no le dije pero lo leyó de todos modos no hay quien pare a un profesor cuando se empeña en una cosa lo hacen por encima de todo los egipcios fueron una antigua raza caucásica que habitó una de las regiones del norte de África África como todos sabemos es el continente mayor del hemisferio oriental tuve que quedarme allí sentado escuchando todas aquellas idioteces me la jugó buena el tío los egipcios revisten hoy especial interés para nosotros por diversas razones la ciencia moderna no ha podido aún descubrir cuál era el ingrediente secreto con que volvían a sus muertos para que la cara no se les pudriera durante innumerables siglos ese interesante misterio continúa acaparando el interés de la ciencia moderna del siglo XX dejó de leer yo sentía que empezaba a odiarle vagamente tu ensayo por llamarlo de alguna manera acaba ahí dijo en un tono de lo más desagradable parecía mentira que un vejete así pudiera ponerse tan sarcástico por lo menos te molestaste en escribir una nota a pie de página ya lo sé le dije y lo dije muy deprisa para ver si le paraba antes de que se pusiera a leer aquello en voz alta pero a ese ya no había quien le frenara se había disparado estimado señor Spencer leyó en voz alta esto es todo lo que sé sobre los egipcios la verdad es que no he logrado interesarme mucho por ellos aunque sus clases han sido muy interesantes no le importe suspenderme porque de todos modos van a catearme en todo menos en lengua respetuosamente Holden Coutfield dejó de leer y me miró como si acabara de ganarme en una partida de ping pong o algo así creo que no le perdonaré nunca que me leyera aquellas gilipolleces en voz alta yo no se las habría leído si las hubiera escrito él palabra para empezar solo le había escrito aquella nota para que no le diera pena suspenderme ¿crees que he sido injusto contigo muchacho? dijo no señor claro que no le contesté a ver si dejaba ya de llamarme muchacho todo el tiempo cuando acabó con mi examen quiso tirarlo también sobre la cama solo que naturalmente tampoco acertó otra vez tuve que levantarme para recogerlo del suelo y ponerlo encima del Atlantimondi es un aburrimiento tener que hacer lo mismo cada dos minutos ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? me dijo dímelo sinceramente muchacho la verdad es que se le notaba que le daba lástima suspenderme así que me puse a hablar como un descosido le dije que yo era un imbécil que en su lugar habría hecho lo mismo y que muy poca gente se daba cuenta de lo difícil que es ser profesor en fin el rollo habitual las tonterías de siempre lo gracioso es que mientras hablaba estaba pensando en otra cosa vivo en Nueva York y de pronto me acordé del lago que hay en el Central Park cerca del Central Park South me pregunté si estaría allá al lado y si lo estaba ¿a dónde habrían ido los patos? me pregunté dónde se meterían los patos cuando venía el frío y se lava la superficie del agua si vendría un hombre recogerlos en un camión para llevarlos al zoológico o si se irían ellos a algún sitio por su cuenta tuve suerte pude estar diciéndole a Spencer un montón de estupideces y al mismo tiempo pensar en los patos del Central Park es curioso pero cuando se habla con un profesor no hace falta concentrarse mucho pero de pronto me interrumpió siempre le estaba interrumpiendo a uno ¿qué piensas de todo esto muchacho? me interesa mucho saberlo mucho ¿se refiere a que me hayan expulsado de Pensay? le dije hubiera dado cualquier cosa porque se tapara el pecho no era un panorama nada agradable si no me equivoco creo que también tuviste problemas en el colegio Wutu ni en Ergton Hills esto no lo dijo solo con sarcasmo creo que lo dijo también con bastante mala intención en Ergton Hills no tuve ningún problema le dije no me suspendieron ni nada de eso me fui porque quise más o menos y puedo saber por qué quisiste ¿por qué? verá es una historia muy larga de contar y muy complicada no tenía ganas de explicarle lo que me había pasado de todos modos no lo habría entendido no encajaba con su mentalidad uno de los motivos principales por los que me fui de Elton Hills fue porque aquel colegio estaba lleno de hipócritas eso es todo lo sabía a patadas el director el señor Haas era el tío más falso que he conocido en toda mi vida diez veces peor que Tarmer los domingos por ejemplo se dedicaba a saludar a todos los padres que venían a visitar a los chicos se derretía con todos menos con los que tenían una pinta un poco rara había que ver cómo trataba a los padres de mi compañero de cuarto vamos que si una madre era gorda o cursi o si un padre llevaba zapatos blancos y negros o un traje de esos con muchas sombreras Haas les daba la mano a toda prisa les echaba una sonrisita de conejo y se largaba a hablar por lo menos media hora con los padres de otro chico no aguanto a ese tipo de cosas me sacan de quicio me deprimen tanto que me pongo enfermo odiaba a Elton Hills Spencer me preguntó algo pero no leí porque estaba pensando en Haas ¿qué? le dije ¿no sientes remordimientos por tener que dejar Pensay? claro que sí claro que siento remordimientos pero muchos no por lo menos todavía creo que aún no le he asimilado tardo mucho en asimilar las cosas por ahora solo pienso en que me voy a casa el miércoles soy un tarado ¿no te preocupa en absoluto el futuro muchacho? claro que me preocupa naturalmente que me preocupa medité unos momentos pero no mucho supongo creo que mucho no te preocupará dijo Spencer ya lo verás muchacho te preocupará cuando sea demasiado tarde no me gustó oírle decir eso sonaba como si ya me hubiera muerto de lo más deprimente supongo que sí le dije me gustaría imboir un poco de juicio en esa cabeza muchacho estoy tratando de ayudarte quiero ayudarte si puedo y era verdad se le notaba lo que pasaba es que estábamos en campos opuestos eso es todo ya lo sé señor le dije muchas gracias se lo agradezco mucho de verdad me levanté de la cama no hubiera aguantado allí ni 10 minutos más aunque me hubiera ido la vida en ella lo malo es que tengo que irme he de ir al gimnasio a recoger mis cosas de verdad me miró y empezó a mover de nuevo la cabeza con una expresión muy seria de pronto me dio una pena terrible pero no podía quedarme más rato por eso de que estábamos en campos opuestos y porque fallaba cada vez que le echaba una cosa sobre la cama y porque llevaba esa bata tan triste que le dejaba al descubierto todo el pecho y porque apestaba Vix Vaporub en toda la habitación verá señor no se preocupe por mí le dije de verdad ya verás como todo se arregla estoy pasando una mala racha todos tenemos nuestras malas rachas ¿no? no sé muchacho no sé me revienta que me contesten cosas así ya lo verá le dije de verdad señor por favor no se preocupe por mí le puse la mano en el hombro ¿de acuerdo? le dije ¿no quieres tomar una taza de chocolate? la señora Spencer me gustaría me gustaría mucho pero tengo que irme tengo que pasar por el gimnasio gracias de todos modos muchas gracias nos dimos la mano y todo eso sentí que me daba una pena terrible le escribiré señor y que se mejore de la gripe adiós muchacho cuando ya había cerrado la puerta y volvía hacia el salón me gritó algo pero no le oí muy bien creo que dijo buena suerte ojalá me equivoque ojalá yo nunca le diré a nadie buena suerte si lo piensa o no bien suena horrible capítulo 3 soy el mentiroso más fantástico que puedan imaginarse es terrible si voy camino del kiosco a comprar una revista y alguien me pregunta que a donde voy soy capaz de decirle que voy a la ópera es una cosa seria así que eso que le dije a Spencer de que tenía que ir a recoger mi equipo era pura mentira ni siquiera lo dejo en el gimnasio en Pensei vivía en el ala Ossenburger de la residencia nueva era para los chicos de los dos últimos cursos yo era el del penúltimo y mi compañero de cuarto del último se llamaba así por un tal Ossenburger que había sido alumno de Pensei cuando salí del colegio ganó un montón de dinero con el negocio de pompas fúnebres abrió por todo el país miles de funerarias donde le entierran a uno a cualquier pariente por solo 5 dólares bueno es el tal Ossenburger probablemente los mete en un saco y los tira al río pero donó a Pensei un montón de pasta y le pusieron su nombre a ese ala de la residencia cuando se celebró el primer partido del año vino al colegio un enorme Cadillac y todos tuvimos que ponernos en pie en los graderíos y recibirle con una gran ovación a la mañana siguiente nos echó un discurso en la capilla que duró unas 10 horas empezó contando como 50 chistes todos malísimos solo para demostrarnos lo campechanote que era menudo rollazo luego nos dijo que cuando tenía alguna dificultad nunca se avergonzaba de ponerse de rodillas y rezar nos dijo que debíamos rezar siempre vamos a hablar con Dios y todo eso estuviéramos donde estuviésemos nos dijo que debíamos considerar a Dios como un amigo y que le hablaba todo el tiempo hasta cuando iba conduciendo que valor no lo imaginaba almo hipócrita metiendo la primera pidiendo a Dios que le mandara unos cuantos fiambres más pero hacia la mitad del discurso pasó algo muy divertido nos estaba contando lo fenomenal y lo importante que era cuando de pronto un chico que estaba sentado delante de mí Edgar Marsala se tiró un pedo tremendo fue una grosería horrible sobre todo porque estábamos en la capilla pero la verdad es que tuvo muchísima gracia que tío el tal Marsala no voló el techo de milagro casi no había se atrevió a reírse en voz alta y Rosenburg el hizo como si no se hubiera enterado de nada pero el director que estaba sentado a su lado se quedó pálido al oírlo no se puso furioso ni nada en algún momento se cayó pero en cuanto pudo nos reunió a todos en el Paraninfo para una sesión de estudio obligatoria y vino a echarnos un discurso nos dijo que el responsable de lo que había ocurrido en la capilla no era digno de asistir a Pensay tratamos de convencer a Marsala de que se tirara a otro mientras Turner hablaba pero se ve que no estaba en vena pero como les decía vivía en el ala a Rosenburg de la residencia nueva encontré mi miración de lo más acogedora al volver de casa de Spencer porque todo el mundo estaba viendo el partido y porque por una vez habían encendido la calefacción daba gusto entrar me quité la chaqueta y la corbata me desabroché el cuello de la camisa y me puse la gorra que me había comprado en New York aquella misma mañana era una gorra de caza roja de esas que tienen una visera muy grande la vi en el escaparate de una tienda de deportes al salir del metro justo después de perder los floretes y me la compré me costó sólo un dólar así que me la puse y le di la vuelta para que la visera quedara por la parte de atrás una horterada lo reconozco pero me gustaba así la verdad es que me sentaba la mar de bien luego cogí el libro que estaba leyendo y me senté en mi sillón había dos en cada habitación yo tenía el mío y mi compañero de cuarto War Estadlater el suyo tenía los brazos hechos una pena porque todo el mundo se sentaba en ellos pero eran bastante cómodos estaba leyendo un libro que había sacado de biblioteca por error se habían equivocado al dármelo y yo no me di cuenta hasta que estuve de vuelta en mi habitación era fuera de África de Isaac Dinesen creí que sería un plomo pero no estaba muy bien soy incompleta en alfabeto pero leo muchísimo mi autor preferido es D.B y luego Ryn Larner mi hermano me regaló un libro de Larner el día de mi cumpleaños poco antes de que saliera para Pensey tenía unas cuantas obras de teatro muy divertidas completamente absurdas y una historia de un guardia de la porra que se enamora de una chica muy mona a la que siempre está poniendo multas por pasarse del límite de velocidad solo que el guardia no puede casarse con ella porque ya está casado luego la chica tiene un accidente y se mata es una historia estupenda lo que más me gusta de un libro es que te haga reír un poco de vez en cuando leo un montón de clásicos como La vuelta del indígena y no es tan mal leo también muchos libros de guerra y de misterio pero no me vuelve loco los que de verdad me gustan son esos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quisieras no hay muchos libros de esos por ejemplo no me importaría nada llamar a Isaac Dinesen ni tampoco a Rin Larner solo que D.B. me ha dicho que ya ha muerto luego hay otro tipo de libros como La condición humana de Somerset Maughan por ejemplo lo leí el verano pasado es muy bueno pero nunca se me ocurriría llamar a Somerset Maughan por teléfono no sé no me parecería hablar con él preferiría llamar a Thomas Hardy esa protagonista suya Eustasia Bayer me encanta pero volviéndolo a lo que les iba diciendo me puse mi gorra nueva y me senté a leer fuera de África ya lo había terminado pero quería releer algunas partes no habría leído más de tres páginas cuando oí salir a alguien de la ducha no tuve necesidad de mirar para saber de quién se trataba era Robert Ackley el tío de la habitación de al lado en esa residencia había entre cada dos habitaciones una ducha que comunicaba directamente con ellas y Ackley se colaba a mi cuarto unas 85 veces al día era probablemente el único de todo el dormitorio excluido yo que no había ido al partido apenas iba a ningún sitio era un tipo muy raro estaba en el último curso y había estudiado ya cuatro años enteros en Penn State pero todo el mundo seguía llamándole Ackley ni Herb Gale su compañero de cuarto le llamaba nunca Bob o Ack si alguna vez llegaba a casarse estoy seguro de que su mujer le llamara también Ackley era un tío de esos muy altos medía como seis pies y cuatro pulgadas con los hombros un poco caídos y una dentadura horrenda en todo el tiempo que fuimos vecinos de habitación no le vi lavarse los dientes ni una sola vez los tenía feísimos como mohosos y cuando se le veía en el comedor con la boca llena de puré de patata o de guisantes o algo así daba gana de devolver además tenía un montón de granos no sólo la frente o la barbilla como la mayoría de los chicos sino por toda la cara para colmo tenía un carácter horrible era un tipo bastante atravesado vamos que no me caía muy bien le sentí en el borde de la ducha justo desde atrás de mi sillón miraba a ver si estaba Staglater le odiaba a muerte y nunca entraba en el cuarto si le andaba por allí la verdad es que odiaba a muerte a casi todo el mundo bajo del borde de la ducha y entró en mi habitación hola dijo siempre lo decía como si estuviera muy aburrido o muy cansado no quería que uno pensara que venía a hacerle una visita o algo así quería que uno creyera que venía por equivocación tenía gracia hola le dije sin levantar la vista del libro con un tío como Ackley uno estaba perdido si levantaba la vista de lo que leía la verdad es que estaba perdido de todos modos pero si no se le miraba enseguida al menos se retrasaba un poco la cosa empezó a pasearse por el cuarto muy despacio como hacía siempre tocando todo lo que había encima del escritorio y de la cómoda siempre te cogía las cosas más personales que tuvieras para fisgonearlas a veces le ponía a uno nervioso como fue el encuentro de esgrima me dijo quería obligarme a que dejara de leer y de estar a gusto lo de las gima le importaba un rábano ganamos o qué no ganó nadie dije sin levantar la vista del libro qué dijo siempre le hacía uno repetir las cosas que no ganó nadie le miré de reojo para ver qué había cogido de mi cómoda estaba mirando la foto de una chica con la que solía salir yo en New York Sally Hayes debía haber visto ya esa fotografía como cinco mil veces y para colmo cuando la dejaba nunca volvía a ponerla en su sitio lo hacía a propósito se le notaba que no ganó nadie dijo y cómo es eso se me olvidaron los floretes en el metro contesté sin mirarle en el metro no me digas quiere decir que los perdiste nos metimos en la línea que no era tuve que ir mirando todo el tiempo en plano que había en la pared se acercó a mí y fue a instalarse donde me tapaba toda la luz oye le dije desde que has entrado he leído la misma frase veinte veces otro cualquiera hubiera pescado al vuelo la indirecta pero él no ¿crees que te obligarán a pagarlos? dijo no lo sé y además no me importa ¿por qué no te sientas un poquito Huckle? tesoro me estás tapando la luz no le gustaba que le llamara tesoro siempre me estaba diciendo que ella era un crío porque tenía dieciséis años y él dieciocho siguió de pie era de esos tíos que leían a uno como quien oye llover al final hacía lo que le decías pero bastaba que se lo dijeras para que tardara mucho más en hacerlo ¿qué demonios estás leyendo? dijo ¿un libro? lo echó hacia atrás con la mano para ver el título ¿es bueno? dijo esta frase que estoy leyendo es formidable cuando me pongo puedo ser bastante sarcástico pero él ni se enteró empezó a pasearse otra vez por toda la habitación manoseando todas mis cosas y la de Strattler al fin dejé el libro en el suelo con un tío como Ackley no había forma de leer era imposible me repantingué todo lo que pude en el señón y le miré pasearse por la habitación como Pedro por su casa estaba cansado del viaje en New York y empecé a bostezar luego me puse a hacer el ganso a veces me da por ahí para no aburrirme me corrió la visera hacia delante y me la eché sobre los ojos no veía nada creo que me estoy quedando ciego dije con una voz muy ronca mamita ¿por qué está tan oscuro aquí? estás como una cabra te lo aseguro dijo Ackley mami dame la mano ¿por qué no me das la mano? mira que eres pesado ¿cuándo vas a crecer de una vez? empecé a tantear el aire con las manos como un ciego pero sin levantarme de señón y sin dejar de decir mamita ¿por qué no me das la mano? estaba haciendo el indio claro a veces lo paso bárbaro con eso además sabía que Ackley le sacaba de quicio tiene la particularidad de despertar en mí todo el sadismo que llevo dentro y con él me ponía sádico muchas veces al final me cansé me eché otra vez hacia atrás la visera y dejé de hacer el payaso ¿de quién es esto? dijo Ackley había cogido la venda de la rodilla de Strathlater para enseñármela ese Ackley tenía que sobarlo todo por tocar era capaz hasta de coger un slip o cualquier cosa así cuando le dije que era de Strathlater la tiró sobre la cama como la había cogido del suelo tuvo que dejarla sobre la cama se acercó y se sentó en el brazo del sillón de Strathlater nunca se sentaba en el asiento siempre en los brazos ¿dónde te has comprado esa gorra? en Nueva York ¿cuánto? un dólar te han timado empezó a limpiarse las uñas con una cerilla siempre estaba haciendo lo mismo en cierto modo tenía gracia llevaba los dientes todos mohosos y las orejas más negras con demonio pero en cambio se pasaba el día entero limpiándose las uñas supongo que con eso se consideraba un tío aseadísimo mientras se las limpiaba echó un vistazo a mi gorra allá en el norte ¿tú sabes que te han echado? no bueno ¿y dónde demonios está Strathlater? en el partido ha ido con una chica bostece no podía parar no podía parar de bostezar creo que porque en aquella habitación hacía un calor horroroso y eso da mucho sueño en Pensay una de dos o te lavas o te achicharrabas el gran Slater dijo Ackley oye déjame tus tijeras un segundo ¿quieres? ¿las tienes a mano? no las he metido ya en la maleta están en lo más alto del armario déjamelo déjamelo un segundo ¿quieres? dijo Ackley quiero cortarme un padrastro le tenía sin cuidado que uno las tuviera en la maleta y en lo más alto del armario fui a dárselas y al hacerlo por poco me mató cuando abrí la puerta del armario se me cayó en plena cabeza la raqueta de tenis de Strathlater con su prensa y todo suena un golpe seco y además me hizo un daño horroroso pero Ackley le hizo una gracia horrorosa y empezó a reírse como un loco con esa risa de falsete que sacaba a veces no paró de reírse todo el tiempo que tal vez en bajar la maleta y sacar las tijeras ese tipo de cosas como que a un tío le pegaran una pedrada en la cabeza le hacían desternillarse de risa tienes un sentido de humor finísimo Ackley tesoro le dije no sabías le di las tijeras si me dejaras ser tu agente te metería de locutor en la radio volví a sentarme en el sillón y él empezó a cortarse esas uñas enormes que tenía duras como garras y si lo hicieras encima de la mesa le dije cuatátera sobre la mesa quieres no tengo ganas de clavármelas esta noche cuando ande por ahí descalzo pero siguió dejándolas caer al suelo vaya modales que tenía el tío era un caso ¿con quién ha salido estas later? dijo aunque le odiaba muerte siempre estaba llevándole la cuenta de con quién salía y con quién no no lo sé ¿por qué? por nada no aguanto a ese cabrón no le trago pues el engamio te adora me ha dicho que eres un encanto cuando me da por hacer el indio llamo un canto a todo el mundo lo hago por no aburrirme siempre con esos aires de superioridad dijo Ackley no lo soporto cualquiera diría te importaría cuártate las uñas encima de la mesa oye te lo he dicho ya como cincuenta y siempre dándos las de listo sió Ackley yo creo que ni siquiera es inteligente pero él se lo tiene creído se cree el tío más listo de Ackley por Dios vivo quieres cortarte las uñas encima de la mesa te lo he dicho ya como cincuenta veces por fin me hizo caso la única forma de que hiciera lo que uno le decía era gritarle me quedé mirándole un rato luego le dije estás furioso con esto Slater porque te dijo que deberías lavarte los dientes de vez en cuando pero si quieres saber la verdad no lo hizo por afán de molestarte puede que no lo dijera de muy buenos modos pero no quiso ofenderte lo que quiso decir es que estarías mejor y te sentirías mejor si te lavara los dientes alguna vez ya me los lavo no me vengas con esas no es verdad te he visto y sé que no es cierto le dije pero sin mala intención en cierto modo me daba lástima no debe ser nada agradable que le digan a uno que no se lava los dientes esta Slater es un tío muy decente no es mala persona lo que pasa es que no le conoces te digo que es un cabrón un cabrón y un creído creído sí pero muchas cosas es muy generoso de verdad le dije mira supongamos que Strater lleva una corbata que a ti te gusta supón que lleva una corbata que te gusta muchísimo es solo un ejemplo ¿sabes lo que haría? pues probablemente se la quitaría y te la regalaría de verdad o si no ¿sabes qué? te la dejaría encima de tu cama pero el caso es que te la daría no hay muchos tíos que ¡qué gracia! dijo Acle yo también lo haría si tuviera la pasta que tiene él no tú no lo harías tú no lo harías Acle tesoro si tuvieras tanto dinero como él serías el tío más deja ya de llamarme tesoro maldita sea con la la que tengo podría ser tu padre no no es verdad le dije ¡oh! qué pesado se ponía a veces no tenía oportunidad de recordarme que él tenía 18 años y yo 16 para empezar no te admitiría en mi familia lo que quiero es que dejes de llamarme de pronto se abrió la puerta y entró a Slater con muchas prisas siempre iba corriendo y a todo le daba una importancia tremenda se acercó en plan gracioso y me dio un par de cachetes en las mejillas que es una cosa que puede resultar molestísima oye dijo ¿vas a algún sitio especial esta noche? no lo sé quizá ¿qué pasa afuera? ¿me está nevando? llevaba el abrigo cubierto de nieve sí oye si no vas a hacer nada especial ¿me prestas tu chaqueta de pata de gallo? ¿quién ha ganado el partido? aún no ha terminado nosotros nos vamos dijo Slater venga en serio ¿vas a llevar la chaqueta de pata de gallo o no? me he puesto el traje de franela gris perdido de manchas no pero no quiero que me la des toda de sí con esos hombros le dije éramos casi de la misma altura pero él pesaba el doble que yo tenía unos hombros anchísimos te prometo que no te la daré de sí se acercó al armario a todo correr ¿cómo va esa vida? le dijo a Ackley Starlater era un tío bastante simpático tiene una simpatía un poco falsa pero al menos era capaz de saludar a Ackley cuando este oyó lo de ¿cómo va esa vida? chotó un gruñido no quería contestarle pero tampoco tenía suficientes agallas como para no darse por enterado luego me dijo me voy te veré luego bueno le contesté la verdad es que no se le partía aún el corazón al verle salir por la puerta Starlater empezó a quitarse la chaqueta y la corbata creo que voy a darme un afeitado rápido dijo tiene una barba muy cerrada de verdad ¿dónde has dejado a la chica con la que sabías hoy? le pregunté me está esperando en el anejo salió de la habitación con el neceser y la toalla debajo del brazo no llevaba camisa ni nada siempre iba con el pecho al aire porque se creía que tenía un físico estupendo y lo tenía eso hay que reconocerlo capítulo 4 como no tenía nada que hacer me fui a los lavabos con él y para matar el tiempo me puse a darle conversación mientras se afeitaba estábamos solos porque todos los demás seguían en el campo de fútbol el calor era infernal y los cristales de las ventanas estaban cubiertos de vago había como 10 lavabos todos en fila contra la pared esta Slater se había instalado en el de en medio y yo me senté en el de al lado y me puse a abrir y cerrar el grifo de agua fría un tic nervioso que tengo esta Slater se puso a silbar Song of India mientras se afeitaba tenía un silbido de esos que le atorizan uno el tímpano desafinaba muchísimo y para colmo siempre elegía canciones como Song of India o Slater on 10 Avenue que ya son difíciles de por sí hasta para los que saben silbar el tío era capaz de asesinar lo que le echaran ¿se acuerdan de que les dije que Ackley era un marrano en eso del aseo personal? pues Strathleiter también lo era pero de un modo distinto él era un marrano en secreto parecía limpio pero había que ver por ejemplo la maquinilla con que se afeitaba estaba toda oxidada y llena de espuma de pelos y de porquería nunca la limpiaba cuando acababa de arreglarse daba el pego pero los que le conocimos bien sabemos que ocultamente era un guarro si se cuidaba tanto de su aspecto era porque estaba locamente enamorado de sí mismo se creía el tío más maravilloso del hemisferio occidental la verdad es que era guapo eso tengo que reconocerlo pero era un guapo de esos que cuando tus padres lo ven en el catálogo del colegio enseguida preguntan ¿quién es ese chico? vamos que era el tipo de guapo de calendario en Pense ya había un montón de tíos que a mí me parecían mucho más guapos que él pero que luego cuando los veías en fotografía siempre parecía que tenían orejas de soplillo o una nariz enorme eso me ha pasado un montón de veces pero como decía me senté en el lavabo y me puse a abrir y cerrar el grifo todavía llevaba puesta la gorra de caza roja con la visera echada para atrás y todo me chiflaba aquella gorra oye dijo Strassleiter ¿quieres hacerme un gran favor? ¿cuál? le dije sin excesivo entusiasmo siempre estaba pidiendo favores a todo el mundo todos esos tíos que se creen muy guapos o muy importantes son iguales como se consideran el novamás piensan que todos les admiramos muchísimo y que nos morimos por hacer algo por ellos y en cierto modo tiene gracia ¿sales esta noche? me dijo puede no lo sé ¿por qué? tengo que leer unas cien páginas del libro de historia para el lunes dijo ¿podrías escribirme una composición para la clase de lengua? si no la presento si no la presento el lunes me la cargo por eso te lo digo ¿me la haces? la cosa tenía gracia de verdad resulta que a quien echan es a mí y encima tengo que escribirte una composición ya lo sé pero es que si no la entrego me las voy a ver moradas échame la mano anda échame la manita tarda un poco en contestarle a ese tipo de cabrones les conviene un poco de suspense ¿sobre qué? le dije lo mismo da con tal de que sea descripción sobre una habitación o una casa o un pueblo donde hayas vivido no importa el caso es que describas como loco mientras lo decía soltó un bostezo eso sí que me saca de quicio que encima que te están pidiendo un favor bostecen pero no la hagas demasiado bien dijo ese hijo puta de Hathlen se considera un genio en composición y sabe que somos compañeros de cuarto así que ya sabes no pongas todos los puntos y comas en su sitio otra cosa que me pone negro que se te dé bien escribir y que te salga un tío hablando de puntos y comas y Stasleiter lo hacía siempre lo que pasaba es que quería que uno creyera que escribía unas composiciones horribles era porque no sabía dónde poner las comas en eso se parecía un poco a Ackley una vez fui con él a un partido de baloncesto teníamos en el equipo un tío fenomenal Howie Coyle que era capaz de estar desde el centro del campo y sin que la pelota tocara la madera siquiera pues Ackley se pasó todo el tiempo diciendo que Coyle tenía la constitución perfecta para el baloncesto oh cómo me fastidien esas cosas al rato de estar sentado empecé a aburrirme me levanté me alejé unos pasos y me puse a bailar claqué para pasar el rato lo hacía solo por divertirme un poco no tengo ni idea de claqué pero en los lavabos había un suelo de piedra que ni pintado para eso así que me puse a imitar a uno de esos que salen en las películas musicales odio el cine con verdadera pasión pero me encanta imitar a los artistas Strathleter me miraba a través del espejo mientras afeitaba y yo lo único que necesito es público soy un exhibicionista nato soy el hijo del gobernador le dije mientras zapateaba como un loco por todo el cuarto mi padre no quiere que me dedique a bailar quiere que vaya a Oxford pero yo llevo el baile en la sangre Strathleter se rió tenía un sentido del humor bastante pasable es la noche del estreno de la revista Siegfeld me estaba quedando casi sin aliento la verdad es que nunca he tenido mucho fuelle el primer bailarín no puede salir a escena tiene una curda monumental ¿a quién se les ocurre llamar para reemplazarle? pues a mí al hijo del gobernador ¿de dónde has sacado eso? dijo Strathleter se refería a mi gorra de caza hasta entonces no se había dado cuenta de que la llevaba como ya no podía respirar decidí dejar de hacer el indio me quité la gorra y la miré por milésima vez me la he comprado hasta mañana en New York por un dólar ¿te gusta? Strathleter afirmó con la cabeza está muy bien lo dijo solo por darme coba porque arreglón seguido me preguntó ¿vas a hacerme esa composición o no? tengo que saberlo si me sobra tiempo te la haré si no no me acerqué y volví a sentarme en el lavabo ¿con quién sales hoy? ¿con la Fitzgerald? no fastidies ya te he dicho que he roto con esa cerda ¿ah sí? pues pásamela hombre en serio es mi tipo puedes quedártela pero es muy mayor para ti de pronto y sin ningún motivo excepto que tenía ganas de hacer el ganso se me ocurrió saltar del lavabo y hacerle a Strathleter un medio Nelson una llave de lucha libre que consiste en agarrar al otro tío por el cuello con un brazo y apretar hasta asfixiarle si te da la gana así que lo hice me lancé sobre él como una pantera no jorobes Holden dijo Strathleter no tenía ganas de bromas porque estaba afeitándose ¿quieres que me corte la cabeza o qué? pero no le solté le tenía bien agarrado a que no te libras de mi brazo de hierro le dije mira que eres pesado dejó la máquina de afeitar de pronto levantó los brazos y me obligó a soltarle tenía muchísima fuerza y yo soy la mar de débil a ver si dejas ya de jorobar dijo empezó a afeitarse otra vez siempre lo hacía dos veces para estar guapísimo y con la misma cuchilla asquerosa y si no has salido con la Fitzgerald ¿con quién entonces? le pregunté ahí he vuelto a sentarme en el lavabo ¿con Phyllis Smith? no iba a salir con ella pero se complicaron las cosas ha venido la compañera de cuarto de Bad Tau ah se me olvidaba se me olvidaba te conoce ¿quién? pregunté esa chica ¿sí? le dije ¿cómo se llama? aquello me interesaba muchísimo espera ¡ah sí ya ya Gallagher a Tiza cuando lo oí por poco me desmayo Jane Gallagher le dije hasta me levanté del lavabo no me morí de milagro claro que la conozco vivía muy cerca de la casa donde pasamos el verano el año antepasado tenía un Doberman Pinscher por eso la conocí el perro venía todo el tiempo a nuestra me estás tapando la luz Holden dijo Esther Leiter ¿tienes que ponerte precisamente ahí? ¡jo! qué nervioso me había puesto de verdad ¿dónde está? le pregunté debería bajar a decirle hola hola